Bueno, finalizado del partido, estamos con Guido Asetti, uno de los jugadores de ACFA. Bueno, Guido, un partido que hubo bastante superioridad, pero bueno, que en todo momento se pudo definir, porque muchas veces quizás está esa superioridad, pero bueno, pudieron concretarlo en el arco, se jugó serio, como decía el DT Daniel, así que bueno, un partido para seguir en la cima. Totalmente, totalmente. Lindo partido, muy bien se jugó, y bueno, gracias a Dios, obtuvo los resultados deportivos, y sobre todo, hemos podido compartir lo que siempre nos apasiona, que nos apasiona más que el fútbol, es transmitir un mensaje que cambió nuestra vida, y que puede cambiar la vida de cualquiera. Cuando uno abre el corazón y se encuentra con Dios, y con la vida que Dios puede dar, la paz, el perdón, el gozo, eso es lo que transmitimos, y las semillas que vamos sembrando en el corazón de cada jugador. El amor de Dios, el amor impresionante que Dios tuvo de enviar a su Hijo a morir por nuestro pecado, y el perdón que tenemos en Él, y la guía y la dirección que nos da con su Santo Espíritu. Así que bueno, ese es el mensaje, y eso nos llena el corazón, de poder transmitir a los chicos, para que puedan conocer esta vida, esta vida que todo pasa, todos nos vamos. El fútbol pasa, el deporte pasa, pero hay algo que no pasa, es la vida que tenemos en Dios, la vida que podemos vivirla acá y la vida eterna, con Él para siempre. Así que bueno, eso nos llena el corazón de poder compartir con los chicos y sembrar en la vida de cada uno de ellos. Eso es lo bueno, y eso es la semillita que quiere dejar ACFA, porque bueno, fui testigo ahí, previo al partido, de poder darle esa palabra de fe, esa palabra de esperanza, ahí los jugadores, hablamos también en la previa, que hasta por un segundo el fútbol es una buena excusa, ¿no? O queda como una excusa, más allá de que se gane, se pierda, se empate, queda como una excusa y queda ese mensaje que siempre, a veces en la previa, otras veces después del partido, independientemente del rival que sea, se quiere dejar ese mensaje. Totalmente, y bueno, para eso estamos, para eso vivimos, y eso nos llena el corazón de poder ser útil en las cosas de Dios, en el reino, en lo que es eterno, nada más que eso. Seguro. Muchas gracias Guido, y como dijimos, eso es lo que se pregona, más allá del fútbol en ACFA, así que felicitaciones por todo. No, gracias a vos, y bueno, que se siga predicando, se siga sembrando, y que Dios siga siendo glorificado en todo.